Música Nosotros no estamos acusándolos a la prensa, a los periodistas que fueron presentados los cheques y los vouchers Sino que simplemente no encontramos un producto y ese producto pues en todas las instituciones donde uno trabaja Y especialmente en el estado hay que presentar cada mes que actividades se hizo La Contraloría de Cuentas se presentó una solicitud para que se investigue cuál es el soporte de un desembolso de 40 mil quetzales Que tiene un recibo firmado aparentemente por el jugador Sin embargo no encontramos una justificación, no sabemos si es por convocatorias a selección Si es por algún premio, si es por alguna situación del jugador Así que la Contraloría lo tiene a efecto de que investigue cuál es el soporte de ese desembolso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!